buenos días amigos y seguimos la receta para estas fiestas una receta típica navideña pero argentina la verdad es deliciosa así que la vamos a hacer para que en todas partes del mundo puedan recrear esta deliciosa receta acá yo tengo un mix de verduras ustedes pueden poner lo que ustedes quieran acá tengo una cucharada de sal pimienta en grano zapallo apio cebolla y una zanahoria cortadita en rueditas y acá tengo un kilo de pelleto o de peseto no sé cómo le dicen así que vamos a la olla y vamos a poner esto a hervir para hacer este delicioso vitel toné una receta típica navideña argentina así que vamos a la olla bueno acá yo tengo una olla a presión para que se haga más rápido vamos a agregarle la sal y vamos a agregar todas las verduras inclusive la pimiento y no se preocupen que con estas verduritas después podemos hacerle un caldito a nuestros pequeñuelos bueno a mi hijita por ejemplo que le encanta la sopa le podemos hacer una sopita ponemos nuestro pelleto tapamos y vamos a dejar aproximadamente 40 minutos porque yo voy a utilizar una olla a presión después les voy a decir el tiempo si lo hacen en una olla convencional común unos una hora una hora y poquito así que volvemos bueno miren ya hirvió bastante sabemos que está listo cuando introducimos el cuchillo y entra con bastante facilidad así que ahora lo que voy a hacer va a ser dejarlo enfriar en ese caldito y miren qué lindo caldito lo vamos a licuar y lo vamos a aprovechar para hacer una rica sopita para mi hijita que ama la sopa así que vamos a dejar que se enfríe en este caldo para que no quede seco y vamos a hacer la salsa que vamos a acompañar bueno ahora nos vamos ahora nos vamos a la salsa de lo que es este vitel tonet acá tenemos 200 gramos de mayonesa acá tengo tres anchoas acá tengo una lata de atún tres aceitunas va a ser lo que voy a usar una cucharada de mostaza jugo dos cucharadas más o menos jugo limón una cucharada del caldo donde hervimos él el peche el peseto y acá tenemos 150 mililitros de crema de leche así que vamos a la licuadora para hacer esta salsita ahora sí acá en la licuadora vamos a poner los ingredientes nos vamos a la mayonesa 200 gramos de mayonesa limón la mostaza las aceitunas crema de leche la lata de atún las anchoas y acá vamos a poner la cucharada de caldo si quieren que quede más líquido le pueden agregar un poquito de más líquido vamos a tapar esta esta preparación y vamos a empezar a licuar bueno miren esta es la consistencia que quiero que queden ven el sabor está exacto así que ahora vamos a armar esta deliciosa comida bueno miren acá tengo el peseto que ya lo he dejado enfriar vamos a sacarlo y vamos a empezar a cortar acá lo tenemos vamos a dejar esto en costado con ese caldito perfectamente pueden hacer una deliciosa sopa así que ahora lo que vamos a hacer es cortarlo en rodajas bien finitas miren solo se deshace y lo vamos a ir poniendo en una fuente miren como solo se deshace bueno y acá lo tengo que lo he cortado ahora lo que vamos a hacer es agregarle la salsita por encima y acá lo vamos a decorar bueno se me cortó el vídeo como siempre entonces acá tengo la carne por debajo le puse la salsita por encima vamos a decorar con perejil picado que le va muy bien a esta preparación bueno perejil picado unas aceitunas la salsita como les dije se me cortó el vídeo así que esto es muy fácil la carne por debajo la salsita por encima y decoramos y ahora huevito rallado por encima y este es el toque final miren qué delicia de preparación vamos a poner de toquecito más verde y miren qué delicia de preparación la verdad que queda delicioso para probar con pancito y dicen que en argentina no hay navidad sin el sin el viteto negro así que aquí te dejo la receta así que vamos a adaptarla a uruguay también esta deliciosa receta porque es muy fácil de hacer y es deliciosa la prueba con su pancito con su acompañamiento y la verdad que no se van a arrepentir de hacerlo amiga amiga si llegaste hasta aquí te pido que te suscriba que activen la campanita de notificación para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo déjame tu comentario comparte en las redes sociales regálame tu like que estamos ayudando muchísimo el canal muchísimas muchísimas gracias por llegar hasta aquí sin nada más que decirle los saluda rosana de tu canal cocina fácil me quedo degustando estos deliciosos platos de vitel toné la verdad delicioso amigos nos vemos en un próximo vídeo los saluda rosana de tu canal cocina fácil ya